Hola, hola, te hablas, yo soy el director de CREA, tu blog de Andable.com y el día de hoy me encuentro con Luis. Gracias por estar aquí. Bueno, Luis, ¿tú vienes de qué parte de Colombia vienes? Más. Y a ti, cuando te comentaron de este evento, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue tu experiencia estando aquí en el evento? ¿Llegaste con desconfianza un poco? ¿Cuántos son los motivos? Mira, ¿cómo conociste adentro? Estaba en una búsqueda constante, en otra, en la acta financiera, en la ingresos, bueno, en esa búsqueda constante. Entonces, en esa búsqueda encontré un perfil que me da mucha atención a la persona, fue la gente de Regina Carrión. ¿Pues listo? Entonces, empecé a buscar fotos, videos, etc. ¿Y la contacté? Entonces, ya Pablo, en la acta financiera, pero, ¿qué es el taller? No es un taller en el que solamente vas a recibir información y ya. Es un taller en el que puede generar ingresos mientras estás teniendo... ¿Cuántas teorías recibiste versus prácticas? ¿Fue más la teoría que recibiste o fue más el tema de la incresión de color que queramos? El taller en el que no es un taller en el que no es un taller en el que no es un taller. Entonces, por hacer un taller en el que no es un taller en el que no es un taller en el que no es un taller. ¿Y la confusión entre la teoría práctica y el que no es tan herida? Bueno, y por último Luis, ¿cuánto va a ser racionado? ¿Cuántas horas hay días de este evento? En menos de una hora, Luis, que viene de Yopal, ¿tienes un doctorado o alguna cosa así? ¿Y el que no tiene que ser? Mira, tengo en ese 5 años, ya que antes de la universidad, yo iba a ser una persona de éxito, pues no voy a encontrar las universidades, pero creo que el éxito que hoy en día es un doctorado. Bueno, ya sabes, esto es para cualquier clase de persona, no importa si tienes un estudio universitario, un título, este entrenamiento lo puede tomar un estudiante, un profesional, un ama de casa, lo único que se necesita es accionar. Es lo único, seguir las instrucciones, ser enseñable y accionar, y eso es lo que tenemos en este taller, si te interesa saber cómo puedes participar, registrarte en mi programa, voy a dejar mi información para que te pongas en contacto conmigo y me da mucho gusto ayudar. Chao, chao. Chao, chao.